¿Qué es la camionera? Se nos supone que hacer una herramienta para llevar cafés, o sea, para los cafés a la vez, incluso para poder servirlos. A lo mejor para la nueva generación de camioneros o demás, en plan de que a lo mejor una camionera pueda servir de golpe 10, 20 cafés. O sea, que ya a lo mejor la jarra en una mano y en el propio brazo y una herramienta para llevar vasos, azúcar y cucharillas. 25 minutos la idea y luego hacerlo, veis que el prototipo es súper espartano, o sea, con alambres y demás y un par de horas ha pasado en hacerlo. Pero vamos, que si se quiere hacer en el plástico, pues requiere más tiempo, más desarrollo. En este caso, como es algo barato, pues a lo mejor se puede hacer en serie, o sea, con un molde simplemente de plástico, pues se puede construir en serie muchas. Entonces, el mercado estaría mejor en el catering en aviación, o sea, en España tenemos el problema de que siempre estamos un poco a la cola de nuestro país. Siempre trabajamos para empresas extranjeras o empresas que en España, o son muy grandes o muy pequeñas, pero no hay como ese gen de entendedurismo, de voy a hacer yo mi empresa, de voy a hacer mi invento, voy a hacer, no sé, como que falta ese factor de riesgo. Bueno, en España son muy conservadores, son muy de inviertos y seguro me vas a triplicar o multiplicar por 10 las inversiones. Además, tienen una inversión mínima, o sea, súper cutre, no es en plan, pues a Estados Unidos, o en otros países que dicen, toma, te doy tantos millones, para que no lo que quieras. Es que gracias, es bien, así puedo hacer mi proyecto, si me das 100.000 euros, pues a lo mejor, sí, a lo mejor puedo hacer algo, pero no igual.